Hola a todos, me habéis comentado en alguna ocasión cómo puedo comprobar el fusible de alta tensión, el fusible de HV, de alto voltaje, de un horno microondas, si el mismo se ha fundido. ¿Cómo compruebo si está fundido? Ya que a simple vista lo miro y no sé si está fundido o no está fundido. Pues bien, un fusible no es nada más que un cable de paso, por lo tanto, con cualquier cosa que nos pueda medir continuidad, podemos comprobar dicho fusible. Lo suyo, tal como comentábamos en diferentes vídeos, es comprobarlo con un polímetro. Un polímetro en la escala de ohmios, en la escala más baja, en la escala de pitido. Nosotros puenteamos las puntas, el polímetro pita, por lo tanto, detecta continuidad. Y si conectamos los terminales del fusible, veremos si el mismo, tal como veis, tiene continuidad o no tiene, está en buen estado. En este caso, este fusible está en buen estado. ¿Cómo sería un fusible fundido? Pues si nosotros hemos conectado las puntas, un fusible fundido sería lo mismo que medir al aire. Nos daría circuito abierto. Conectamos y vemos que el circuito está cerrado, fusible en buen estado. Pues lo dicho, si no disponemos de aparato de medida, ¿qué opciones tenemos? En algún vídeo os he comentado que podéis comprobarlo con el cable de test con bombilla. Pero bueno, esto ya lo tenéis explicado en otros vídeos. Sencillamente, con una bombilla de frigorífico de horno a microondas, se puede probar. Consume muy poquito, por lo tanto, no llega a fundirnos el fusible. Si está bien el mismo, nos va a medir. Pero bueno, lo que nos interesa es, no tengo polímetro, no tengo cable de test, como me estás mostrando aquí, ¿qué hago? ¿Cómo lo compruebo? De forma sencilla. Pues más o menos, una linterna, lo más probable es que prácticamente todo el mundo tenga alguna en casa o pueda conseguirla, o sencillamente sea barata y fácil de localizar. Pues bien, ¿qué hacemos? A la bombilla, perdón, a la linterna, le quitamos la parte del pulsador. Esta bombilla, esta linterna, comprobamos primeramente que funcione. Tal como veis, veis la luz ahí abajo. Pues bien, sabemos que nuestra linterna está funcionando. Le quitamos la parte del pulsador. Y lo que hacemos es conectar un cable en el lateral a uno de los terminales y el otro cable al centro donde iría el portapilas. Nosotros con el pulsador lo único que hacemos es cerrar estos dos circuitos, estos dos terminales, el lateral y el central, tal como veis. Pues bien, si con el fusible, con un poquito de cuidado, con un poco de maña, puenteamos uno y puenteamos el otro, tal como veis, podemos comprobar sin ningún problema si nuestro fusible está en buen estado. Tal como veis, el fusible está encendiendo la lámpara, está encendiendo los LED de nuestra linterna. Por lo tanto, fusible en buen estado. Ya habéis visto un método sencillo, rápido y más o menos al alcance de todo el mundo, ya que una linterna prácticamente en la mayoría de viviendas tenemos alguna para temas de emergencia, pues muy bien, la misma nos puede ser de ayuda para comprobar el fusible de HV de alto voltaje de las no microondas. Espero que os haya gustado el vídeo, que os sirva de utilidad. Un saludo para todos. Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias!